Creo que el triunfo estuvo merecido para nosotros porque no paramos de luchar, jugando por momentos mal, no jugando cómodo, ellos te llevan a jugar un handball muy rápido porque metes un gol y ya enseguida te están corriendo de vuelta para la contra, así que te hacen volver muy rápido, por suerte pudimos jugar con los más chicos, que se suelten un poco, que tengan tiempo en estos torneos que son los más competitivos para nosotros, que es el Super 4, y nada, orgullosos de ellos que vienen rompiéndose el lomo y se ganan los minutos que tienen en Liga. Justamente te iba a preguntar por eso, ¿cómo es la preparación con ellos de tratar de calmarlos por ahí un poco, imagino, por los nervios, previo a un torneo tan importante como es este? Sí, es un poco de respeto de ellos que son los más chicos y nos escuchan, por momentos se ponen un poco tensos por cómo es el partido, quizás no nos están yendo bien las cosas y se meten con nosotros a embroncarse o a enojarse y es el momento que hay que pensar un poquito más y relajarlos y que jueguen sin miedo, sin esas ganas de querer hacer y equivocarse, que jueguen más relajados, sueltos y nada, hoy se vio que jugaron varios de los chicos y nada, la verdad, orgullosos por ellos. ¿Esa es la idea también de jugar para las semifinales del próximo fin de semana? Sí, teníamos que guardar un poquito a Juampi que hace un fin de semana atrás tuvo un tipo de guince de rodillas, pensamos que era algo más grave, yo estuve también con un problemita en los dedos que vengo arrastrando ya desde antes de Lima, tuvimos que cuidar un poquito y nada, esos minutos se los ganan ellos porque primero se rompen el lomo en su categoría y después quieren estar en todos los entrenamientos con nosotros y nada, la verdad, muy contentos por el partido que se dio hoy. El objetivo es ir por el título, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, queremos esta copa y si no se puede dar, nada, orgulloso del torneo que hicimos, campeones del primer torneo, de la apertura, nada, la verdad que vamos por este objetivo y si no se puede, a seguir y a pensar en el gobierno.